Y comenzamos este flash informativo felicitando a Adriana Lucía Castiblanco y a Alma Cardona, estudiantes del programa de licenciatura en lenguas modernas, quienes recibieron un reconocimiento por representar a la institución en pasantía de investigación internacional. Es importante para el programa porque esto nos da a nosotros la seguridad de que estamos formando estudiantes con unas capacidades humanas excelentes, con una formación sólida en academia, también en investigación. Entonces esperamos que esto sea el inicio de muchas otras pasantías en muchas otras universidades del mundo. Para mí fue espectacular porque pude mostrar mi conocimiento, las habilidades que he aprendido en mi alma mater, que es la Universidad de Caldas, y poder aprender allá para traer también conocimiento aquí a mi país. Simplemente hay que buscar eso, animarse, intentar buscar oportunidades que hay un montón y ya intentar cultivar nuestra carrera universitaria. Ahora lo invitamos para que conozca el instructivo para la recepción y gestión de quejas basadas en género, discriminación o prejuicio en el trámite del proceso disciplinario liderado por el Grupo Interno de Control Disciplinario y el Grupo Especial de Equidad y No Discriminación. Con la implementación de este protocolo buscamos entonces garantizar todos los derechos de los sujetos procesales al interior de las investigaciones y de las actuaciones disciplinarias en general. De esta forma la institución se compromete con la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género, perjuicio o discriminación, de acuerdo con la normativa internacional y los lineamientos y protocolos que ha establecido el Ministerio de Educación Nacional en este tema. El Servicio Alemán de Intercambio Académico invita a todos los interesados en estudiar e investigar en Alemania a que participen en su programación para el mes de marzo para que se informen sobre becas y opciones de movilidad académica y científica en este país. La Embajada de la República de Indonesia en Bogotá ha anunciado la convocatoria para becas dirigidas a jóvenes interesados en estudiar idioma indonesio, arte y cultura en 72 universidades de este país. Desde el Centro de Bibliotecas de la Universidad de Caldas invitan a participar del primer webinar nacional 2024. Estos cursos virtuales se llevarán a cabo durante el mes de marzo a través de Microsoft Team. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Caldas llevó a cabo un consejo ampliado con el rector y su equipo directivo en el que se discutieron diversos temas de interés institucional y específicamente relacionados con la facultad. Dos obras muy fructíferas de lado y lado, creo yo, tanto la visión y toda la información que se lleva del equipo directivo con respecto a nuestras fortalezas, pero a muchas necesidades que tenemos también y todo lo que nos queda a nosotros, docentes y administrativos, de lo que es la apuesta de la actual administración, el crecimiento de la universidad, las oportunidades que tenemos en región y como facultad, pues, en las nuevas sedes, particularmente en la dorada y en el predio que le entregó la SAE a la universidad, pues, vamos a confluir en saberes maravillosos de nuestras áreas de geología, biología y seguramente con muchas otras áreas de la universidad. Milton Rosero Moreano, docente de química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, tuvo una destacada participación como miembro del comité científico y organizador del lanzamiento de Multievento EXTEX 2024. La Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas, la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Caldas conjugaron esfuerzos para traer y ser sede del evento más importante en tecnologías de extracción, en cromatografía y preparación de muestras para el año 2024. Un evento que se desarrollará en Bucaramanga del 11 al 15 de noviembre y que concitará a lo más importante del concierto internacional respecto a estas temáticas. Cromatografía, tecnologías de extracción, preparación de muestras y espectrometría de masas. Y para finalizar celebramos una ceremonia especial de ascenso de escalafón docente 2022-2023 en la que se destacó el desempeño académico de mujeres y hombres docentes de la institución. Felicitaciones para ello. Hoy es un día de fiesta en la Universidad de Caldas. Nosotros internamente tenemos unas categorías en el escalafón docente donde es de las pocas actividades de reconocimiento interno que tenemos los profesores universitarios y hoy estamos celebrando el ascenso en el escalafón docente de unos profesores en la categoría de asociados y titulares. Estoy muy contenta y muy agradecida también con las directivas y con toda la administración por este reconocimiento que nos hacen como docentes ocasionales. Realmente yo creo que es el día más importante de uno después del día que lo nombran. Entonces no es más sino felicidad. Yo creo que también el reconocimiento es una muestra de por qué en la Universidad de Caldas, que es nuestro hogar académico, hay un crecimiento profesional que por supuesto va a generar también un bienestar para nuestras familias. Para mí es un honor este reconocimiento después de 22 años de servicio a la universidad en donde hemos abanderado luchas importantes desde el arte y desde el teatro específicamente para el rescate, para la memoria y para el papel de la mujer, no solamente dentro de la universidad sino dentro de la sociedad. Y este fue el flash informativo de hoy. Si usted quiere ampliar alguna información, lo puede hacer consultando la intranet o también siguiendo nuestras redes sociales, página web, el canal de YouTube o Spotify. Que la pasen bien y hasta la próxima.